¡A los negros! 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 Caminaron desde Pucará hasta el gobierno regional de Junín con un solo fin, lograr que las autoridades se comprometan a entregar aulas prefabricadas o en otro de los casos una nueva infraestructura. Tras el último sismo que se registró de 5.5 en la escala de Richter, que dejó el colegio Andrés Avelino Cáceres y a la escuelita 30.020 debilitadas las infraestructuras. Queremos seguridad, señores, porque nuestros hijos están estudiando en el patio, en el calor, en la lluvia. Queremos solución. ¿Hasta cuándo va a sobrir, señorita, nuestros hijos? Queremos solución, por favor. Es lo que pido Andrés Avelino Cáceres. 30.020 nosotros. Los padres de familia de las instituciones declaradas en emergencia por el sismo aseguran que desde que sucedió este incidente, sus niños estudian en la interperie. También pidieron ubicarlos en un lugar seguro por el temor de nuevos sismos y, peor aún, las réplicas que puedan registrarse. Los niños de inicial 3 y 4, todos niñitos, están en peligro. Las escuelas están rajadas. Nosotros no venimos porque nosotros queremos, sino es porque pasó el temblor y lo han rajado las aulas y están en peligro todos nuestros niños. Todo el centro educativo 30.020. El señor presidente regional creo que también ha sido como un alumno. Que se ponga en el lugar nuestro, yo sé que también él pediría si estaría en el lugar nuestro. Que siramos que el señor presidente ponga manos al pecho, que tenga caridad por nosotros y por los niños. Las madres protestantes llegaron vestidas de rabonas hasta la sede regional para que el gobernador escuche sus pedidos, sabiendo también que se desarrollaba una sesión de consejo en el que pidieron poder participar a favor de sus niños.